Saludos y bienvenidos a este canal informativo de Noticias al Día. Venezuela propone una mesa de diálogo para encontrar una solución a la crisis, tras investigación del CNE contra Gustavo Petro. No olvides suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que así esté bien conectado e informado con lo que pasa a última hora, para que reciba la información al instante. El canciller venezolano también propuso que la SELAC y el grupo ALBA sean mediadores en el proceso. El canciller de Venezuela propuso este viernes adelantar un proceso de diálogo en Caracas entre actores colombianos para que se promuevan conversaciones. El anuncio lo hizo en referencia tras la formulación de cargos que hizo el Consejo Nacional Electoral de Colombia contra la campaña de Gustavo Petro. Se propone la realización de un amplio proceso de discusión política entre actores colombianos con la medicación directa de la República Bolivariana de Venezuela, indicó el canciller venezolano Gil durante una rueda de prensa que además fue televisada por el canal estatal. Esto se da como continuidad a los esfuerzos realizados en los procesos de diálogos de paz con diferentes grupos armados y Colombia que permitan avanzar hacia la estabilidad del hermano país. El diplomático también propuso invitar a la mandataria hondureña en su rol de presidenta protempue de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, así como en los países de alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América. ¿Qué opina usted de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse. A continuación seguimos con más noticias. Esto es Noticias al Día. Si no respetes el resultado electoral que dio como ganador Edmundo González y le arrebates, le robes, asaltes a mano armada ese resultado, ¿cómo vas a esperar que otro resultado electoral no tenga el mismo destino? Es absurdo. Pero además es una declaración, insisto, preocupante porque abona en ese terreno que quiere Maduro meter al país, que es de la dinámica electorera sin sentido. Yo creo que aquí todo tiene que estar direccionado a que el 28 de julio se respete y a que la agenda de María Corina Machado pueda rendir frutos y pueda seguir... Bueno, habrá que preguntarle al embajador Palmieri qué pasó. Sí, sí, por favor. O sea, ¿qué pasó allí? Pero mira, hay una pregunta que te quiero hacer. Y no quiero dejar por fuera, es el rumor que hay sobre el cambio de Tarek William Saab como fiscal. Bueno, ya hemos dicho que es el bufón del rey, hemos dicho que es el que arma el guión absoluto para mantener en prisión e intentar darle visos de legalidad a los presos políticos en Venezuela, que solo se... En fin, ¿van a cambiar a Tarek William Saab? Bueno, hay un rumor, obviamente esto es, digamos, extraoficial y como digo, un rumor de que él va a salir de la fiscalía y que un posible sustituto, un eventual sustituto pudiera ser un caballero que se llama Larry de Boe, que es muy cercano a los Rodríguez, que ha estado sobre todo con la vicepresidenta Delsi Rodríguez en muchas labores internacionales que ella ha ejercido, ha estado como asesor y es, pues, una ficha claramente identificada con ellas, con ellos. Y, bueno, también surge la especulación de si esto es una especie de contrapeso para Diosdado Cabello, que hoy es el ministro de Interior y Justicia y que controla todas las policías del país, ¿no? Como digo es... Pero controla a Tarek William Saab, porque es que no entiendo muy bien la relación. ¿Cómo dice tú? O sea, ¿controla a Diosdado Cabello a Tarek William? No, no, yo eso no lo manejo, pero... No, lo digo porque señalas que esto es como un contrapeso para que Diosdado Cabello no tenga tanto poder, pero estamos hablando desde la fiscalía, digo. Bueno, Tarek William probablemente sea una persona que responde más bien a los intereses de Maduro, principalmente, supongo yo. Sin embargo, bueno, no tengo cómo retratarte esa situación, pero lo que sí se ha comentado y ha sido discusión periodística es que podría llegar el nombramiento de esta persona cercana a Delsi Rodríguez para que sirva un poco de contrapeso al enorme poder que ha agarrado Diosdado Cabello, ¿no? Quiero compartir a propósito de lo que mencionabas, Alejandro, de la tensión en las relaciones entre Venezuela y el Reino de España, donde además en todo esto la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo en el que pide al Ejecutivo romper las relaciones con España. La propuesta se da como respuesta a la decisión del Congreso Español de reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo. Veamos esta nota. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Madurista, pidió a los parlamentarios aprobar palabras textuales indignados dicho acuerdo para romper relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con España. Un acuerdo donde solicitamos de forma perentoria que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rompa relaciones diplomáticas, comerciales y consulares con el Reino de España. Una ruptura de relaciones con España impactará directamente la vida cotidiana de los venezolanos que viven en ese país y que se cuentan por miles producto de la diáspora causada por la crisis. También afecta a los españoles en Venezuela. Politólogos instan al madurismo a reconsiderar esa medida. Creo que el gobierno de Venezuela debe replantearse la manera en la que está dirigiendo las relaciones internacionales de nuestro país, dejar de priorizar la politiquería y priorizar los derechos y las necesidades de nuestros ciudadanos porque necesitan las cancillerías y las embajas abiertas para poder resolver sus situaciones de trámites de documentos que tengan pendiente. Consideran que el régimen pretende ejercer presión utilizando los acuerdos petroleros con España a cambio de apagar la voz de los venezolanos disidentes refugiados en ese país, entre ellos el líder político Edmundo González Urrutia. Me parece que el gobierno de Venezuela debe mejorar la forma en la que relaciona Venezuela con el mundo y dejarse de chantaje, sobre todo cuando no está en las condiciones de aplicar esos chantajes porque los más afectados vamos a ser los venezolanos si ellos cortan relaciones con España y especialmente en los negocios que tienen que ver con el aumento de la producción petrolero. Estudiantes de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela señalan que el deber del Estado es darle prioridad a los beneficios ciudadanos y no a los intereses políticos personales. Lo que va a afectar solamente a los venezolanos no va a afectar el hecho de que estemos incluyendo la política internacional la política exterior de Venezuela con los conflictos personales o los conflictos de debate que se tengan digamos que la prioridad que debe tener todo Estado es con sus ciudadanos. Mientras el régimen venezolano estudia la posibilidad de romper relaciones con España la comunidad internacional sigue haciendo esfuerzos de cara al 10 de enero cuando debe juramentarse el candidato ganador. La mayoría de los esfuerzos diplomáticos no solo de la Unión Europea no solo de España, de los países de la región algunos con algunos comunicados, otros con algunas gestiones diplomáticas tratan de tener mayores certezas, mayores incertidumbres mayores actuaciones antes del 10 de enero. Quieren tratar de conseguir que hayan acuerdos conseguir que hayan posiciones políticas mucho más consensuadas y evitar llegar a un 10 de enero con un escenario que te genera un escenario de incertidumbre terrible para todos. Es la segunda vez que el madurismo plantea romper relaciones con España en solo un mes. Alejandro, ¿es factible tú ves una ruptura de relaciones del régimen con España? Bueno, acuérdate que con esta gente todo marcha de acuerdo a la agenda que tengan y a cómo las decisiones se van adaptando a ese fin último. Yo pensaría que hay unos factores importantes que han hecho que esa petición de Jorge Rodríguez no se materialice hasta ahora. ¿Y cuáles son esos factores? Evidentemente los intereses económicos. Jorge Rodríguez juega y chantajea con los intereses económicos de España en Venezuela pero es que ahí esos intereses en el fondo también son bilaterales. Si no, el señor Zapatero no funcionara como mediador y no fuera el, digamos, el lobista de Maduro en Europa. Entonces, bueno, hay muchos intereses económicos que yo creo que van de lado y lado que han impedido que hasta ahora esa relación bilateral o diplomática se rompa. Pero no tengas duda de que si romper relaciones sirve para que Maduro posicione su agenda o para que se desvíe la atención de lo que está pasando en Venezuela o para generarle un conflicto a los aliados de Estados Unidos, etcétera, lo va a hacer. Sin embargo, hasta ahora, insisto, no lo hemos visto por, creo yo, decisiones ligadas al tema económico. Tengo un minuto y siempre concluyo contigo haciéndote esta pregunta. ¿Tu escenario en los próximos días? Bueno, vamos a ver el reacomodo del chavismo si pasa algo en la fiscalía, eso por un lado. Por el otro, creo que vamos a seguir viendo la presión del chavismo sobre dirigentes opositores, sobre partidos, para tratar de forzar su reconocimiento y para tratar de forzar la entrada en una agenda electoral que le conviene a él para pasar la página del 28 de julio. Sin embargo, creo que va a seguir fracasando en ese sentido porque es una agenda que ni la comunidad internacional ni los factores opositores realmente opositores en Venezuela van a abandonar. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.